es verdad si estaba en algún compendio esas cosas en las clases suelen ser los tipos de funciones y como todas las identificadas ¿ya me escucha? sí profesor ok gracias disculpen que se reinició la máquina por bueno no sé porque no los escuchaba bien aquí estamos ¿qué me decía Kevin? creo que me estaba así ingeniero era sobre unas como unas fórmulas o sea es de ese lenguaje de lenguaje de símbolos ya me decía diga si esta función es continua esta expresión corresponde a una función continua y venía un pilo de símbolos y sinceramente porque habían símbolos que ni siquiera conocíamos estaba una T no sé qué significaba esa T y decía diga si esta función es continua si era verdadero era verdadero o falso entonces nunca vimos en el compendio yo por mi parte no vi en el compendio sobre esas cosas entonces ahí fue la pregunta que fallé en esa creo que escucho también que muchos fallaron en esa pregunta yo fallé en dos o se arma tal vez de acuerdo a lo que se va pensando se va realizando a ver ya listo mire el detalle el detalle ahí es que honestamente usted la teoría no la sabe buscar en internet porque eso es teoría pero ya vamos a ver todo eso vamos a ver todo eso entonces déjeme abrir de nuevo todas las cosas que ya tenía abiertos disculpe que me interrumpo pero esas fueron las que nos dieron pero lo que pasa es que nosotros nos guiamos también por el compendio que ellos nos envían le cuento le cuento algo yo incluso revisé hasta los parte de los videos y todo eso y y hay cosas que realmente no 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 salen ahí pero bueno ya ya hemos ya han pasado o bueno ya hemos pasado por prácticamente tres cuatro test y y ya ya sabemos ya sabemos cómo es la situación aquí pero bueno a ver vamos a ver déjeme aquí está todavía ya listo vamos a hacerlo totalmente diferente los que me han enviado los que me han enviado los los test cómo lo vamos a trabajar el día de hoy como ya tenemos los test tenemos las preguntas y todo eso vamos a analizar cada una cada una de las preguntas que van saliendo verdad y de una vez aprendemos cómo hacerla para que sea mucho más sencillo y vamos a empezar desde lo que tomaron el día de ayer y de ahí lo que tomaron la semana anterior y así ¿por qué razón? porque como la hora lo tienen más fresco entonces ya la cuestión del aprendizaje es mucho mejor porque si empezamos por lo del final por lo de las primeras unidades entonces va a ser más todavía de ver y después no vamos a alcanzar porque lo de ahora como le digo ya lo tenemos bastante claro entonces por ahí es de revisar ciertos detalles no más ya entonces vamos a ver entonces voy a compartir la pantalla listo déjeme ver qué me hice aquí ya vamos a revisar todo eso vamos a revisar todo eso bueno bueno aquí tenemos uno de 15 sobre 15 pero bueno ya está bien perfecto a ver todo mundo aquí todo mundo en la primera definición determina la definición de la forma general de una función lineal ya esa de ahí está bastante sencilla ¿verdad? nosotros cuando tenemos que me dice función lineal función lineal se está refiriendo ¿a qué cosa? una línea ¿ya? y por lo tanto la gráfica de la función lineal va a tener este tipo de características ¿cierto? puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda ahora ¿quién da el sentido de la flecha? ¿quién da el sentido de la de la inclinación de la recta? el signo ya el signo pero el signo realmente es el signo ¿o cómo se le llamaba la inclinación? ¿quién recuerda? la pendiente la pendiente y la pendiente ¿con qué letra se la representaba? con la M con la M ¿verdad? entonces ¿yo qué voy a tener? ¿quién se acuerda de la fórmula para encontrar la pendiente? de una vez vamos a hacer el análisis de todo ¿ya? ¿cómo se saca? no era Y X2 menos X1 sobre Y2 menos Y1 ya ok ahí vamos a corregir eso recuerde pendiente va a ser igual mire que con esto de aquí ya estamos revisando el el test anterior pendiente que era igual a Y2 menos Y1 menos Y1 sobre X2 menos X1 y esto era la pendiente recuerde eso la pendiente entonces de una vez vamos a ir perdón que me interrumpa va a grabar la clase lo que pasa que está ahí bulla no sé si usted escucha y casi no puede escuchar la clase para volverla a ver sí, sí voy a grabar no se preocupe sí la voy a grabar ahora ya está bien entonces que yo voy a tener aquí la pendiente ¿verdad? déjeme ver si está en el otro micrófono sí ya entonces tenemos la pendiente y yo para encontrar yo para poder sacar la pendiente ¿qué es lo que necesito? de una vez vamos a analizar esto de aquí ¿qué necesito yo para la pendiente? tener definida la función la función ya ¿qué más? los valores aparte del valor ¿qué más? vea de una vez vamos de una vez va saliendo algo y vamos a tratar de explicarlo todo para que quede claro y poder avanzar más todavía si no no lo vamos a poder hacer muy buenas tardes a ver primero para la pendiente ¿yo qué necesito? ya más que todo para hacer una recta ¿cuántos puntos se necesitan? ¿cuántos puntos necesito para hacer? dos dos puntos ¿verdad? entonces yo voy a tener el valor de A y el valor de B A tiene qué cosa qué componentes tiene o qué coordenadas va a tener X y Y X y Y perfecto ¿qué más tengo que saber de aquí? que yo le siempre en la pendiente yo voy a tener que restar el primero el segundo perdón Y voy a tener en el numerador Y y en el denominador voy a tener X ¿verdad? entonces si me dicen dado de una vez dos puntos 3,5 y 4,6 ¿verdad? encontrar A la pendiente B la ecuación de la recta esto es lo que habían puesto en el anterior recuerde que vamos viendo un tema y de una vez vamos a ir analizando todo ¿ya? para esa manera abarcar más contenido ¿qué hacemos ahí? aquí está el ejercicio dado dos puntos el punto es 3,5 y 4,6 encontrar A la pendiente y B la ecuación de la recta primero ¿qué tengo que acordarme? que la ecuación de la recta ¿cómo es la ecuación de la recta? me dice que Y es igual a ¿qué cosa? a Mx más B y viene a ser una función lineal y aquí tengo esto ¿se da cuenta? Y es igual a Mx más B donde ¿qué pasa aquí? M ¿qué era? la pendiente la pendiente listo la pendiente entonces yo para sacar la pendiente yo voy a decir que M va a ser igual aquí yo voy a tener X1 Y1 aquí ¿qué voy a tener? X2 Y2 perfecto y simplemente para hallar la pendiente ¿qué hago? reemplazo valores reemplazo valores ¿verdad? de la fórmula general ¿qué voy a tener? 6 menos 5 dividido ¿para cuánto? 4 menos 3 correcto 4 menos 3 ¿cuánto es la pendiente ahí? 1 1 ¿ya? voy a tener 6 menos 5 1 4 menos 3 1 1 dividido para 1 1 entonces yo voy a tener una pendiente de 1 hasta ahí profesor una consulta la fórmula M es la fórmula de la pendiente sí correcto esta es la fórmula de la pendiente y la fórmula Y igual M X más B ¿qué fórmula es esta? esta de aquí es de la función lineal de la función lineal sí función lineal o ecuación de la recta que se le llama o sea si en un ejercicio nos ponen sacar la función lineal tenemos que aplicar la fórmula de Y igual M correcto ya ahora seguimos ya encontramos aquí la pendiente aquí ya encontramos la pendiente listo entonces la pendiente es 1 de ahí ¿qué más? ¿qué me falta encontrar? la ecuación de la recta la ecuación de la recta listo entonces yo para la ecuación de la recta me tengo que acordar de la otra fórmula que tengo que usar ¿quién recuerda cuál era la otra fórmula? la otra fórmula me dice que Y es igual a la pendiente que multiplica a X menos X sub cero más Y sub cero esa es la otra fórmula mire que aquí ya van dos aquí hay dos fórmulas o bueno ya la tercera sería esto ya entonces ¿qué me va a quedar aquí? donde X y Y sub cero X sub cero y Y sub cero es cualquier punto cualquier punto de la recta es cualquier punto de la recta entonces cuando yo aplico esto mire de una vez lo que le voy a decir cuando yo aplico esto cuando me dice cuando me dice por ejemplo encontrar la ecuación de la recta la ecuación de la recta si m es igual a 1 y tengo el punto A que es vamos a poner uno de estos 3,5 entonces aquí yo que me doy cuenta de que me están dando qué cosa ya me dan ya me dan la pendiente ya me dan esto y ya me dan qué cosa el punto y ese punto usted lo tiene que reemplazar en donde en X sub cero Y sub cero y ahí estaría si mire que esta variante esta variante es la que se hiciera la que se tomó en el test anterior la primera variante fue dado dos puntos 3,5 y 4,6 encontrar la ecuación de la recta y la otra variante que les habían puesto era encontrar la ecuación de la recta si la pendiente es 1 y pasa por el punto A 3,5 esas fueron las dos variantes que le pusieron en el test anterior ¿ya? ingeniero una pregunta Sí, dígame pregunte Aquí dice X menos X sub cero ¿verdad? Entonces 3 menos 5 más Y sub cero Ahí en Y sub cero ¿qué número o qué valor reemplazaría? 5 mismo Claro primero claro esto es de aquí entonces vamos a hacer mire aquí ya tengo la pendiente mire si usted se percata este ejercicio es el mismo que aquí es el mismo aquí en cambio yo tengo que sacar primero la pendiente y la ecuación de la recta aquí en cambio ¿qué es lo que me están dando ya? Ya me están dando la pendiente y me están dando un punto correcto entonces es el mismo ejercicio pero planteado de diferente manera profesor pero entonces ahí van a reemplazar porque ahí está la pendiente que sería 1 correcto vamos a reemplazar en este momento que me va a quedar igual ¿cuánto es la pendiente? 1 que ya la saqué si es que me dan dos puntos ya la saqué si es que me dan la pendiente ya la tengo que es 1 que multiplica x menos menos 3 correcto 3 de ahí ¿qué me va a quedar? más 5 y ya estaría ahí de ahí ¿qué hago? que y va a ser igual a x menos 3 más 5 ¿qué me queda esto? que y es igual ¿a cuánto? mucho ¿a x? ¿qué cosa? 8 más 2 no más 2 más 2 más 2 más 2 y yo y aquí tendría la ecuación de la recta y yo y aquí tendría la ecuación de la recta y la ecuación de la recta mire lo que tiene tiene que y es igual a mx más b observe aquí y es igual la pendiente ¿cuánto valía? 1 y es igual a mx más el valor de b y de ese cuenta otra variante que le pusieron que me di cuenta era de que le daban la ecuación y le pedían la pendiente que ya la vamos a hacer ¿ya? primero hasta ahí ¿alguna pregunta? no no hay preguntas está claro profesor ya listo a ver vamos a vamos a borrar y hacemos un ejercicio parecido ¿ya? estamos de acuerdo para de una vez ir ya este desechando algunos temas listo vamos a borrar aquí entonces déjeme ver si ya se cargó el otro programa ya es que en el otro programa puedo escribir mejor listo ok entonces vamos a ver me dice vamos a plantearlo de algunas maneras me dice dado me dice calcular calcular no determinar sí determinar o encontrar encontrar la ecuación de la recta con los puntos y aquí vamos a poner menos 3 coma menos 3 coma menos 2 coma y aquí le vamos a poner 4 coma menos 5 ya este es el punto A y este es el punto B listo ese es el primer caso ya si gusta vaya haciéndolo vaya haciéndolo vamos a hacer varios casos ya el B este es A este es B ¿verdad? dado de igual manera determinar o encontrar ¿verdad? determinar la ecuación de la recta si M es igual tres cuartos ya es menos 2 coma 3 ya listo y la última variable va a ser la siguiente vamos a ver las tres variables que les pusieron en el test anterior y decía la otra dada la siguiente ecuación determinar la pendiente ya listo ahí tenemos tres ejercicios tres variantes de lo mismo y nos faltaría una variante que sería con el gráfico que ya vamos a ver eso ya a ver vamos con el primero encontrar la ecuación de la recta con los puntos A entonces que yo voy a tener primera parte voy a tener que pendiente es igual a Y menos Y sub 0 sobre X menos X sub 0 aquí puede ponerle Y1 menos Y2 ya es es lo mismo y es lo mismo es lo mismo ya entonces yo voy a tener X y voy a tener Y puedo ponerle aquí X1 Y1 aquí voy a tener X2 voy a tener Y2 ya entonces ¿cuánto me va a quedar aquí primero? voy a tomar el punto A de referencia me va a quedar ¿qué cosa? menos 2 ¿qué más? menos 5 menos 5 así nomás menos 5 no sería menos menos 5 menos menos 5 para poder ver la ley de signos ¿de ahí qué más? me va a quedar menos 2 menos no sería menos 3 ajá menos 3 ¿qué más? menos más 4 no menos 4 porque aquí no hay no hay el menos ¿verdad? entonces ¿cuánto me va a dar ahí? profe arriba una cosita no es menos 5 menos menos 2 porque es Y2 menos Y1 ¿verdad? ya mire vamos a hacerlo vamos a hacerlo de A a B y vamos a hacerlo de B a que le va a dar lo mismo lo vamos a vamos a hacer los dos y le va a dar lo mismo ¿ya? ¿cuánto me va a quedar aquí? corta profe en eso una pregunta sí dígame ¿por qué es menos 4? porque la fórmula me dice X menos X sub 0 significa que yo esto aquí tengo positivo y al darle correcto le dicen y al I entonces ¿qué me va a quedar aquí? menos 2 más 5 dividido ¿para cuánto? para menos 7 menos 7 ¿cuánto me queda aquí? menos 3 séptimos menos 3 séptimos menos 3 séptimos porque mira aquí ¿cuánto me queda? ya está hecho sí, sí ya está hecho perfecto ya ahora vamos a hacerlo lo contrario vamos a hacerlo lo contrario aquí yo tomé como punto principal el A vamos a tomar como punto principal el B pendiente va a ser igual lo mismo ahora el de acá es el principal ¿qué me va a quedar? menos 5 menos menos 2 ¿cierto? ahora estoy tomando de aquí de B para A hace un momento tomé de A para B ¿de ahí qué me va a quedar? me va a quedar 4 no de acá menos 3 menos 3 ¿qué me va a quedar aquí? aquí esto me queda un positivo ¿verdad? me queda menos 5 más 2 menos 3 menos por menos más 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 3 7 7 menos 3 séptimos ¿qué me va a quedar en el mar? sí capitán perro mamá perro viva mía listo ya ahí está y ahí está menos 3 séptimos ¿sí? lo puede hacer de cualquiera de los dos lados le va a dar lo mismo perfecto seguimos y ya encontramos la pendiente ¿ahora qué nos toca hacer? la ecuación de la recta ¿verdad? entonces yo digo que Y es igual a la pendiente que multiplica X menos X sub 0 más Y sub 0 listo para la ecuación de la recta yo voy a tomar cualquier punto cualquier punto y tiene que darle lo mismo puede tomar el punto A o el punto B cualquier y le va a dar lo mismo vamos a tomar el punto A por lo tanto ¿qué me va a quedar? que Y es igual ¿a qué cosa? la pendiente que es menos 3 séptimos menos 3 séptimos que multiplica X ¿qué más? menos voy a decir si tomo el punto A me queda menos 3 ¿verdad? y aquí me queda menos el 2 de aquí mire tomé el punto A tomé el punto A sí 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 está bien está bien ya hasta ahí preguntas de ahí sigo resolviendo ¿qué me va a quedar aquí? Y es igual a menos 3 séptimos de X aquí ¿cuánto me va a quedar? un más 3 ¿verdad? 3 positivo correcto y con el menos de aquí se va a volver negativo 3 por 3 9 séptimos y aquí yo voy a tener afuera un menos 2 Y ¿a qué va a ser igual? a menos 3 séptimos de X ¿cuánto me da esta operación de aquí? 14 menos 23 séptimos me confirman por favor si yo eso ahí me podría explicar ingeniero este en la última parte del 23 ¿de dónde está? a ver este hace simplemente una suma de fracciones correcto si tiene una calculadora si tiene una calculadora puede coger y sumar simplemente menos 9 séptimos y menos 2 esto es sobre 1 haga esa suma con una calculadora y le da directamente el resultado pero sin embargo aquí ¿qué es lo que va a pasar? aquí voy a tener un 7 7 dividido para 7 a 1 acá me queda menos 9 y aquí me va a quedar 7 dividido para 1 a 7 7 por 2 14 menos 14 menos 9 menos 14 menos 23 séptimos de ahí salió eso y ahí estaría ya y ese sería el resultado ya ya de esa forma es como hallamos la ecuación de la recta cuando nosotros tenemos dos puntos de esa forma hallamos la ecuación de la recta cuando tenemos dos puntos hasta ahí alguna pregunta solamente son dos formulitas que tienen que tener por ahí a la mano recuerden tengo una duda ¿de dónde sale el 9? el 9 ya el 9 salió de acá vamos a poner el otro color aquí usted ¿cuánto tiene? aquí tiene usted un menos 3 menos por menos se transforma en un más 3 ¿verdad? de ahí este valor va a multiplicarlo por el primero y por el segundo término le va a quedar menos 3 séptimos por x menos 3 séptimos de x acá le va a quedar tiene un más 3 ¿verdad? 3 por 3 9 aquí es como que tenga sobre 1 7 por 1 7 menos por más menos y ahí salió el 9 ok listo hasta ahí ¿alguna pregunta más? ya entonces ahí tenemos encontrar la ecuación de la recta con los puntos A y con los puntos B o dado los puntos A y dado el punto B listo esto pusieron en el test anterior ¿ya? que aquí la mayoría no 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 acertó aquí en esto listo vamos al siguiente ahora me dice determinar la ecuación de la recta si M es igual a 3 cuartos y A es este valor entonces yo ¿qué hago? aplico la fórmula Y es igual a la pendiente de x menos x sub 0 que multiplica a quien me perdón más y sub 0 ¿qué me va a quedar aquí? Y es igual la pendiente ¿cuánto vale? 3 cuartos x menos ¿cuánto vale x? menos 2 menos 2 listo y acá me va a quedar más 3 por lo tanto y es igual a 3 cuartos de x aquí voy a tener menos por menos más más aquí vamos a ponerlo aquí usted va a tener 3 cuartos que multiplica a 2 por esto de aquí ¿verdad? aquí ¿qué puedo hacer? simplificar simplifico 1 simplifico 2 me va a quedar 3 medios aquí aquí me va a quedar más 3 medios y más 3 listo ¿qué tengo que agrupar aquí? los números por lo tanto y es igual a 3 cuartos de x aquí puede usar una calculadora usted y le va a quedar aquí 3 por 2 6 6 más 3 9 medios y ya estaría ahí la respuesta mire que el proceso es el mismo aquí con 2 puntos saca la pendiente en cambio aquí con un punto con la pendiente y un punto aplica directamente disculpen la última dice y igual 3 cuartos de x más 3 medios ese 3 medios ¿de dónde lo sacó? este 3 medios ajá porque simplificó de acá correcto mire voy a hacerlo aquí mire tiene 3 cuartos que multiplica x más 2 ya multiplica sale 3 x de cuarto 3 correcto 3 cuartos de x más 3 cuartos por 2 de ahí ¿qué se hizo? se simplifique me queda 1 y aquí me queda 2 y me quedó 3 medios que son los de aquí ya listo perfecto seguimos ya un ratito para ustedes anotar un ratito no hay problema ya ahora ¿qué hago en la c? dígame usted ¿qué hago en la c? porque también le di una variante de esta forma ¿qué hago en la c? ¿qué se le ocurre? esa es la función lineal ya ok entonces primero yo que me tengo que acordar que la función lineal me dice que y es igual a mx más b listo si usted se percata yo a quien tengo que dejar solita tiene que despejar solo a y le dejo solo a y entonces tendría que despejar a y para que me quede algo similar voy a bajar aquí ya listo vamos a bajar aquí esto entonces para encontrar la pendiente yo tengo que dejar solo a y por lo tanto yo voy a despejar esto de aquí entonces yo digo que este menos 5x va a pasar acá ¿verdad? y va a pasar ¿cómo? positivo como más 5x por lo tanto me va a quedar 3y es igual a 2 más 5x ¿sí? luego ¿qué hago? me dice ¿hay aquí algún valor acompañado? no no me dice que tiene que estar solita la y por lo tanto este valor de aquí ¿qué está haciendo? pasa a dividir ¿qué está haciendo ese valor ahí? está multiplicando multiplicando tiene que ir a dividir a dividir por lo tanto y me va a quedar igual a 2 más 5x sobre 3 sobre 3 ahora puede ser de que le dejen así la respuesta y usted tiene que señalar o recuerde algo que si usted tiene un medio más 3 medios como tengo el mismo denominador ¿qué me queda aquí? aquí me queda 2 aquí me queda 1 más 3 y aquí me va a quedar 4 medios ¿verdad? 4 medios entonces aquí puedo hacer lo siguiente en proceso inverso significa que si yo tengo 1 más B sobre A ¿a qué va a ser igual esto? a 1 sobre A más B sobre A correcto entonces ¿qué me va a quedar? que Y es igual a cuánto? a 2 tercios correcto a 2 tercios más 5 tercios 5 tercios de X y ya me quedaría aquí la esta ahora pero no ¿pero qué me están pidiendo? ¿qué me pidieron aquí? la pendiente la pendiente ¿cuál sería la pendiente? 2 tercios no la pendiente 5 tercios 5 tercios porque la pendiente correcto la pendiente es quien acompaña a X entonces me va a quedar que la pendiente va a ser igual a 5 tercios esa es la solución porque me dice determine la pendiente entonces ahí ya tiene 3 variantes ya tiene 3 variantes vamos a hacer una cuarta variante vamos a hacer una cuarta variante no, no, sí antes de irse a la cuarta variante no entendí esa parte usted dice 3Y menos 5X y se supone que lo reemplazó ¿cierto? en la Y él lo despejó Y claro aquí despejé Y lo que hice fue separar a ver vamos vamos con otro más ya vamos con uno similar a ese para que quede claro a ver si usted tiene por ejemplo le dice 2 le dice aquí 2X menos 2 tercios de Y es igual a 4 ya le voy a dar unos 30 segundos y le dice encontrar la pendiente encontrar la pendiente encuentre la pendiente ¿ya? recuerde que usted tiene que llegar a una fórmula usted tiene que llegar a una fórmula que la fórmula me dice que Y es igual a qué cosa a MX más B más B recuerde por ejemplo en una de esas si aquí en la solución le dicen bueno encontrar la pendiente le dicen pendiente es igual a 2 le dice pendiente es igual a 2 tercios si usted señala el 2 ya estaría incorrecto porque me dice que yo tengo que dejar solita la Y y ahí encuentro la pendiente pero en cambio aquí algunos me di cuenta que simplemente como vieron el 2 dijeron ah ya la pendiente es 2 y eso es incorrecto aquí no puede ser el menos 2 tercios ¿por qué razón? porque es quien está acompañando a Y y la pendiente ¿a quién acompaña? X a X listo entonces por favor vamos viendo trate de despejar ahí para ver cómo le queda trate de hacerlo trate de resolver por favor trate de resolver ya por aquí ya tengo alguien que me dice que es un valor la pendiente es menos 3 por aquí le salió menos 3 a otra persona le salió menos 9 me salió la pendiente menos 3 ingeniero menos 3 por aquí también ya vamos a dar 10 segundos más 10 segundos más 15 מ� muitas 22 22 21 22 23 23 23 24 Menos tres, menos nueve Bueno, ya listo, vamos a resolver Vamos a resolver Entonces me toca despejar, ¿verdad? ¿A quién tengo que dejar solito? En este caso a la Y Listo Entonces, este valor de aquí va a cruzar Como está con más dos X, va a pasar con Menos dos X Menos dos X Listo Ahora, ¿qué me va a quedar? Menos dos tercios de Y Es igual a cuatro menos dos X Listo Ahora, ¿qué debo de hacer? Este tres, ¿qué le está haciendo a la Y? Está dividiendo, ¿verdad? Va a cruzar Y este dos que está multiplicando también cruza ¿Verdad? Por lo tanto, me va a quedar Menos Y Va a ser igual a cuánto? A tres Que multiplica cuatro menos dos X Dividido para dos ¿Sí? Por lo tanto, menos Y Me va a quedar Vamos resolviendo acá para poder tener más espacio Menos Y Me va a quedar igual a Voy a multiplicar este por este y este por este Me va a quedar ¿cuánto? Doce Doce Menos seis X Dividido para Dos Para dos Recuerda que todavía tenemos menos Y Todavía tenemos aquí el menos Y ¿Cuánto me va a quedar? Aquí este dos Lo separo ¿Verdad? Porque está como denominador Me va a quedar Doce y dos para dos Menos seis X Y dos para dos Y esto me va a quedar Menos Y todavía Me da igual a Seis Menos ¿Cuánto? Menos Tres X Ahora si este menos Le va a cambiar el signo a todo Y me va a quedar que Y es igual a Menos seis Más tres X Por lo tanto Y Perdón La pendiente ¿Cuánto vale? Tres X Tres X No, la pendiente no es tres X La pendiente solo es el número Recuerde Tres La pendiente sería tres Tres Ahí la pendiente sería tres Es la pendiente Tres ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? En la pendiente Este Siempre hay que recordar Que va acompañado Si de X Entonces es el resultado Pero sin la X ya ¿Verdad? Sí, correcto Pero recuerde que Tiene que llegar a esta forma Tiene que llegar a esta forma Si no llega a esa forma Entonces No Le da La pendiente ¿Ya? Ya Si tienen alguna pregunta Háganla por favor Una pregunta Usted le puso menos tres Pero ya cuando va a poner la pendiente Ya nomás le pone el tres Porque abajo en la última Sale seis Más tres Sí, porque aquí cambia el signo Sí, correcto Solamente es el tres Ya, gracias Una consulta Este Donde estaba Cuando recién comenzó Usted a despejar Que dice menos dos tercios De Y igual Cuatro menos dos X No sé Como están ahí Menos dos tercios Multiplicando a la Y No es que pasa como fracción Al otro lado O sea En el caso Que está multiplicando Pasa a dividir También puede ser Claro Sí Lo puede hacer de esa manera No hay ningún problema Pero la fracción se invierte Y de todas maneras Le va a quedar Va a quedarle lo mismo Porque le va a quedar Un tres medios ¿Verdad? Por cuatro Y que multiplica Tres medios por dos Y le va a quedar De igual manera Tres ¿Y por qué la fracción A lo que pasa De multiplicar A dividir Se invierte A ver, mire Observe algo Ya Le voy a explicar Esa parte Esto es nuevo Prof Ya le voy a explicar Esa parte A ver, observe Mire Para que quede clarito Mire Si usted tiene aquí Dos tercios de Y Es igual a X ¿Verdad? Listo Ya Se lo va a hacer De otra manera Si todo esto ¿Qué le está haciendo A la X? Está ¿Qué cosa? Multiplicando Multiplicando Listo Si está multiplicando Va a pasar a qué cosa A dividir A dividir Mire Y va a ser igual A X Dividido ¿Dividido para cuánto? Dos tercios Para dos tercios Listo Aquí ¿Qué ya tendría que aplicar? Orejita mágica ¿Verdad? Entonces Aquí me queda Sobre uno Ya Y entonces Me va a quedar Esto por esto ¿Qué me va a quedar? Tres Por X Dividido para cuánto? Dos por una Dos Mira aquí ¿Qué es lo que pasó? Profe Ahí se diría entonces Que sería Medio con medio Extremo con extremo Sí Sí Eso es lo formal Yo le digo Orejita mágica Ya porque tiene La forma de una oreja Ya para que se acuerde Más rápido Está bien Medio con medio Extremo con extremo Sí Sí Correcto Por eso le digo Que va cruzado De todas formas Más fácil Es como usted hizo Profesor Ya Vamos ahora Con otro Con otra forma Con otra variante Espere 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 Ya Ya Yo espero Yo espero Yo espero No hay problema Vamos a esperar Un momento Bueno De cuenta Estamos haciendo El repaso De De Todo lo que tomaron El test anterior Si se percatan Lo importante Es que avancemos El número 4 Del No El anterior ¿Cuál fue? El 3 El 3 Del 3 Estamos haciendo Profesor Este Buenas noches Buenas A mí Yo en el test De ayer Saqué 9 Ya Hay que revisar Si es que Por ahora Tiene Tiene algo bien Dígame Ya Siga hablando Pero ¿Qué pasa? Que a mí me tomaban Este Espérenme Un ratito A mí me tomaban Por ejemplo Aquí Aquí hay un ejercicio Que a mí se me hizo Este Complicado Por ejemplo F de X Es igual a 3 Elevado al cuadrado Más 6 Y G X Es igual A 4 Menos 2 X Determine Y me sale F de X El de ese radical Que vendría a ser Este Creo que es Este Multiplicar Por G Entre paréntesis X En ese de ahí Y en otra Que venía El slash No sabía Qué hacer Y aparte Yo llegaba De trabajar Estaba bloqueado No se preocupe Ya vamos a resolver Todo eso Ahora Mire Le voy a hacer Muy honest El test No estuvo Complicado Y yo Los que estuvieron En clase CD Cuando se suman La función Cómo se suma Cómo se resta Cómo se multiplica Cómo se divide Cómo se usa Con la O Incluso recuerdo Que hicimos Un ejercicio similar Que se cambiaban Los signos Y todo eso Es que lo que sucede Profesor Es que yo Por motivos de trabajo No pude estar En las clases Ni siquiera Estuve en la clase De la última unidad De la universidad Entonces yo creo Por eso saqué Bueno Lo importante También ¿Sabe qué era? Era que Revise El link Profesor A mí Disculpe que no interrumpa A mí me puse Pregúntale Preguntas Preguntas fáciles Porque era Poniendo las reglas De los signos Y sumando Y restando Ahí la contesté bien Ya Entonces me parece En ese test Si me salió bien Dígame Bueno que usted No el día Antes de ayer El viernes Lo que fue Esa clase Con ese clame Que la mayoría De los declaraciones Que pusieron En este test Fue sobre eso Y sinceramente Como está Es verdad Es verdad Profesora Y como le explico Este En el tercer test En vuelta Yo había sacado Trece coma cincuenta Y hoy día reviso Y me habían subido La calificación A quince Ya Excelente Yo si digo Que lo que vimos La clase anterior Prácticamente Felicidad Y lo de la última clase Me salió Prácticamente Todo estaba ahí Entonces Estoy nerviosa Por el examen Pero no voy a tener Tiempo para estudiar Claro Entonces mire Que hay una ventaja Hay una ventaja Ya mire Entonces hay una ventaja Para los que Realmente pueden estar En las clases Porque ya tienen La idea clarita De cómo se resuelve Incluso habíamos visto Cómo hacerlo Hasta con las aplicaciones Y todo Pero bueno A ver ya Vamos con otra variante Hay que practicar eso A ver vamos Con el tiempo Que en verdad Uno se puede estar nervioso Y no puede hacer rato Por eso le digo Eso es práctica ya A ver Vamos viendo otra variante Ya vamos viendo otra variante Ya para avanzar A ver me dice Dada la gráfica Encontrar la ecuación De la recta Listo Trate de hacerla por favor Trate de hacerla Me dice Dada la gráfica Dada la gráfica Determinar la ecuación De la recta Dada la gráfica Dada la gráfica Determinar La ecuación De la recta Listo Dada la gráfica Determinar La ecuación De la recta Ahora si dice Vamos a ver Cómo lo haría Mire Este de aquí Es lo mismo Que el caso Uno que vimos Es lo mismo Vamos a ver Cómo le va Le voy a dar unos 30 segundos Para que la pueda hacer ¿Vale? 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 Ok, listo Vamos a ver ¿Quién tiene idea Para hacerlo? ¿O quién ya lo resolvió? Escucho, por favor La pendiente sale Menos un medio Ya la pendiente Menos un medio Ya va por allá Pero me piden La ecuación De la recta Primero ¿Cómo calculo La pendiente? Le tomé Dos Las dos puntos De referencia El primer punto Sería 0 Para las X 2 para las Y Y el segundo punto Sería 0 Para las Y Y 4 para las X Perfecto Y ahí ya está Resuelto todo Entonces voy a tener Yo El punto A Me quedaría 0,2 Y el punto B ¿Cuánto me quedaría? 4,0 Y ya tengo El punto B Excelente Y ya teniendo Dos puntos Simplemente aplico Que pendiente Va a ser igual A Y Menos Y Sub 0 Sobre X Menos X Sub 0 De ahí tengo Que recordar Esto es X Esto es Y Esto es X Esto es Y ¿Y cuánto me va a quedar? Me va a quedar 2 menos 0 Divido para 0 Menos 4 ¿Cuánto me va a dar aquí? Me va a quedar 2 Aquí 4 Y esto se simplifica Y me va a quedar Menos 1 medio Listo Y ya estaría la pendiente Muy bien Entonces si le dicen En este gráfico Dado el gráfico ¿Cuál es la pendiente? La saca de esta manera Ahora Calcule por favor La ecuación de la recta Que es la última parte Que nos faltaría Ya vamos bien ahí Profe La ecuación de la recta Quedaría 1 medio de X Más 4 1 medio de X Más 4 Y A mí me salió Menos 1 medio De X Más 2 Ya Aquí Este Mire Si aquí la pendiente Me queda negativa Este valor de aquí También me tiene que quedar Negativo Entonces por ahí Pudo haber un errorcito Tiene que revisar eso Entonces vamos a ver Para sacar la pendiente Que me va a quedar Y Va a ser igual A la pendiente De X Menos X Sub 0 Más Y Sub 0 ¿Cuánto me queda la pendiente? Voy a tener aquí Menos 1 medio Multiplica X Menos ¿Qué punto tomaron? Pueden tomar cualquier punto Por si acaso ¿Cuál punto tomaron De todas maneras ustedes? El A El A El A X Sub 0 Vale 0 Y aquí me queda Más Más 2 Por lo tanto Me va a quedar esto Menos Un medio De X Más 2 Y ya estaría La respuesta ahí Y ya estaría La respuesta Y para que usted observe Para que usted observe Para que usted observe Que es lo mismo Mire Aquí yo ya Lo había hecho Mire Y es igual A menos 1 medio De X Más 2 Y ya estaría ahí Profe Una pregunta ¿Va a explicar Cómo utilizar Las aplicaciones? Así por ejemplo Poner infracciones en eso Sí Ya vamos a explicar Todo eso Gracias Profesor Sí Ya vamos a explicar Todo eso Ya vamos a explicar Todo eso Ya Hasta ahí Alguna pregunta Mire que Hemos hecho Cuatro variantes Ya Ya ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No hay ninguna Ya Listo Seguimos Ahora Ya Entonces Con referente A este tema Con referente A este tema Mire que De un solo De una sola pregunta Se abarcó Bastante ya Ya Listo Seguimos Vamos ahora Con este Vamos ahora Con este Vamos con este tema Vamos de a poquito Y Así avanzamos Ya Muy bien Muy bien Me dan Esas funciones Vamos a hacer Lo siguiente Para efectos De práctica Vamos no solamente Hacer F por G Vamos a hacer F más G Vamos a hacer F menos G Vamos a hacer F sobre G Vamos a hacer G sobre F Déjeme ponerle De la vaca Para que nos pueda Alcanzar Si Y de una vez Vamos practicando Todo Para que no haya Problemas con eso Me dice Profesor Si dígame A mi me tocó Una si Pero quisiera Que me ayude Porque tenía que Reemplazarla Con una fracción Con letra Era G G bolita No sé cómo Ya vamos a hacer Creo que me Sí Sobre Y tenía que Reemplazarse Sobre uno Sobre A Ya Listo Perfecto Ya Entonces ese sería El siguiente ejemplo No hay problema Está bien Vamos a hacer este Si puede Enviármelo Por favor El ejercicio Sería Profesor Así como el que va a ser Me tocó a mi uno Ya A mí me tocaron Con todo Me tocaron Como dos Y el otro Venía El slash En F El slash G Menos Un medio Por Por También El El slash No es para División Sí Correcto Ya y aquí Lo vamos a reemplazar No solamente Con menos dos Aquí le vamos a poner Menos un medio Aquí le vamos a poner Cero Aquí le vamos a poner Menos dos tercios Le vamos a poner Un medio Uno sobre A Le vamos a poner Ya uno sobre A Aquí le vamos a poner De igual manera Uno sobre A Y aquí le vamos a poner Menos uno sobre A Ya Pero profesor Una consulta Este A mí en el test Me vino Por ejemplo Venía G Venía F Y había Como un paréntesis G Y otro paréntesis X Si puede enviarme El ejercicio Sería Fantástico Para Para poder orientarle Bien Ya Ok A ver Veamos Primero vamos Con este Primero vamos Con este Esto de aquí Que me está indicando Multiplicación 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 Entonces yo Que tenía que hacer F de X Va a ser igual Perdón Y ahí sería F por G de X F por G de X Ya sería Igual a cuánto A X más 3 3 Por X más 5 X más 5 Si Ahora Yo tengo Dos opciones Para resolver esto ¿Cuáles son Las dos opciones? Aplicando Propiedad Y distribución O si no hacerlo Ya Ahí usted Tiene que aplicar Mire Ahí puede aplicar Foro más Ah Puede aplicar Aquí Foro más Puede aplicar Aquí Mat Puede aplicar Aquí Este Hay otra más Déjeme ver Ya le digo Patita de cangrejo Patita Aquí puede aplicar Patitas de cangrejo Déjeme cambiarle De color Aquí puede utilizar Otra aplicación Más Que se llama En general Ahí decían Símbolo Una Aplicación Correcto Eso mismo Yo le estoy Bien Ya Puede aplicar Todo eso Ahí Puede aplicar Las tres Ya O hacerlo Directamente Como usted Sabe Entonces ¿Cuánto me va a quedar Aquí? Me va a quedar X por X Al cuadrado X al cuadrado ¿Qué más? Al cuadrado Ah sí Correcto Al cuadrado Al cuadrado Tienes razón Al cuadrado Al cuadrado Más Más 5X Más 5X Más Y más 15 15 ¿Cuánto me va a quedar Esto igual? X al cuadrado Más 8X Y más 15 Y esa era la solución De ahí Sí Pero Pero bueno Eso era el resultado De esto Pero no me pide esto ¿Qué me pide? Que sea Que sea Que sea Multiplicarlo Por menos 2 Que el valor de X Lo reemplacemos Por menos 2 Esto aquí me dice Mira Tienes tu resultado Y cuando obtengas tu resultado Lo reemplazas ¿Cuánto le va a quedar aquí? Menos 2 Al cuadrado Más 8 Por menos 2 Y más 15 ¿Cuánto me va a quedar? Le va a quedar aquí Esto de aquí Se va a hacer positivo Mire Si por A o B Si por A o B No No se acuerda Está nervioso Al resolver esto Utilice calculadora O hasta por O más Le resuelve eso ¿Y qué entonces le va a quedar aquí? Aquí le va a quedar 4 Aquí le va a quedar Menos 16 Y aquí le va a quedar Más 15 ¿Cuánto da eso? Aquí me va a quedar Menos 1 3 Y ya está ahí la respuesta De esa forma se tenía que hacer esto Profe Una pregunta Este Yo después de dar el test Porque a mí en su gran mayoría Me tocaron preguntas así Que fue por eso que saqué bajo Porque no sabía cómo resolverlo Yo busqué en internet Cómo O sea un procedimiento Para poderlos hacer Porque no sabía Pero me salió algo muy distinto A lo que usted está dando Me salían que había que hacer Un procedimiento demasiado largo Y no sé O sea me pareció Algo ilógico que pusieran eso Entonces No Muchas De antemano le di gracias Por explicar este tema Que hubiera servido demasiado Si hubiera estado atento A las clases anteriores Bueno No hay problema Vamos a ver cómo nos va El próximo test Ya Entonces ya tenemos ahí Dígame Le escucho Profesor Ahí está Menos Ahí está 3 Ahí está 3 X al cuadrado Más 8X Menos 15 Ya Listo Ya está ahí Ya resolvimos eso Vamos al siguiente Ahora F más G Mire que vamos a resolver Todo esto Para quedar claro De una vez Ya ¿Alguna pregunta? No No Listo Súper sencillo Créanme que Súper sencillo Estuvo eso Yo lo vi Yo dije Uy los chicos Van a salir bien Pero bueno A ver vamos a ver acá F Me dice F más G ¿Qué es lo único Que tengo que hacer? X más 3 ¿Qué más? Más X más 5 ¿Cuánto me da eso? 2X más 8 2X más 8 ¿Qué tengo que reemplazar En la X? Menos 1 medio Menos 1 medio Me va a quedar 2 Por menos 1 medio Más 8 ¿Cuánto me va a dar aquí? Aquí simplifico Simplifico ¿Verdad? Me va a quedar aquí Menos 1 Más 8 ¿Verdad? Porque estoy simplificando ¿Cuánto es eso? 7 7 Y ahí está el resultado 7 Yo no me recuerdo Pero yo vi Que alguien Hizo esto de aquí En la aplicación Simbolat Pero no Mire Le voy a ser muy honesto Hay cosas que yo no hago En las aplicaciones Porque A veces digo Pero está sencillo Entonces no Déjenme Déjenme ver ¿Sabe qué? Miren Vayan haciendo El Pongamos aquí Este 1 2 3 4 5 6 Y 7 Ya traten de hacer El 1 El 2 El 3 Y el 4 Mientras tanto Yo veo lo de la aplicación Y les enseño de una vez ¿Ya? Que sería interesante eso Recuerde Haga Haga aquí Equivóquese aquí Vamos a ver Haga Haga Gracias. 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 A todo, ¿verdad? Me va a quedar X más 5. ¿Esto cuánto me va a quedar? X más 3 menos X. ¿Qué más? Menos 5, ¿verdad? Menos 5. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? Menos 2. Menos 2. Entonces, si me dice F menos E, ¿cuánto me va a dar? Menos 2. Menos 2, correcto. Eso me quedaría ahí. Esa es la respuesta. Pero no se supone que es 2 por 0, 0. ¿No queda 0? No, si es que hubiera la X, sí. Pero aquí directamente el valor me quedó menos 2. Como no hay componente en X, entonces me va directo ahí. Ya, listo. Vamos al siguiente. Ahora me dice, F o G. ¿Qué habíamos dicho del F o G? A ver, recuerde, si yo tengo F o G de X, ¿qué significaba eso? ¿Quién recuerda? Que lo de G tenemos que reemplazar en F. Correcto. Eso teníamos que hacer. Lo de G, lo reemplazamos en F. Muy bien. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, ya no pongo, a ver, vamos a poner aquí, ¿ya? León. F de X es igual a X más 3. Y acá yo tengo que G de X es igual a X más 5. ¿Qué significa esto? Que yo ya no voy a poner X, sino que todo lo de G lo voy a poner aquí arriba. Entonces, ¿cuánto me va a quedar aquí? X más 5 más 3. Porque recuerde que estoy reemplazándolo, estoy reemplazándolo, ¿ya? ¿Cuánto me queda esto? X, ¿qué más? Más 8. Listo. ¿De ahí qué me dice? Que tengo que evaluar a quién. Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Entonces, ¿cuánto me va a quedar aquí? Menos 2 tercios más 8. ¿Cuánto me va a dar eso? 22 tercios. 22 tercios. Listo. Ahí lo cuido. Una vez mi tío mismo lo atropeñó. 22 tercios. Y esa sería la respuesta ahí. ¿Ya? Profesor, ese 22 tercios que le pone como quien dice el 1 abajo y saca el mínimo. ¿Así? Sí, correcto. Así es. Aquí saco el mínimo. Ya. lo que quiere. Perfecto. Profesor, ¿puede explicar bien lo del 22 tercios, por favor? Sí, no hay problema. ¿Pero qué? Esta parte de aquí. ¿Esta parte? Sí, sí, sí. ¿Por qué sale el 22? Menos 2 tercios más 8 sobre 1. ¿Qué me va a quedar? ¿El mínimo cuánto es? 3. 3. Se ha ido para 3 a 1. Me va a quedar menos 2. 1 por 2. Aquí, menos 2. 3 y 2 a 1. A 3. 8 por 3. 24. Más 24. Más 24. Me va a quedar 24 menos 2. 22. 22. Perce. Perce. Ah, ya. Esa era reposición. Ahora sí entendí. Ya. Listo. Gracias, profesor. Ya, de nada. Ya tenemos esto y ya tenemos esto. Ya, vamos con esto. Me quedó 7 onceavos. 7 onceavos. 7 onceavos por aquí. ¿Ya? ¿Alguna persona más que tenga el resultado? Ok, entonces, vamos a ver eso. Estamos en este de aquí, F dividido para G, ¿verdad? Ya, entonces yo voy a tener F sobre G de X. ¿Ya? O así lo puede tener. Listo. Voy a tener F que es igual a X más 3, dividido para X más 5, porque eso es lo que vale G. Y lo tengo que evaluar en dónde? En un medio. Entonces, reemplazo el valor de X por un medio. Me va a quedar un medio más 3, dividido para un medio más 5. Listo. Aquí sobre 1 y aquí sobre 1. Les recomiendo que en una de esas tenga una calculadora. ¿Ya? O en el celular, incluso les manifesté que en algún momento descarguen una calculadora que es bastante buena y que le dan en fracciones y todo. Aquí, ¿cuánto me va a quedar? 3 por 2 son 6. 6 más 1, 7 medios. En el numerador me queda 7 medios. ¿Ya? Y en el denominador, ¿cuánto me va a quedar? 11 medios. ¿Me confirman? Sí. Ya. ¿Y ahí qué hago? Orejita o extremo con extremo, medio con medio. 7 por 2 sobre 2 por 11. ¿Qué hago? Simplifico, simplifico y me queda 7 onceavos de respuesta. Y listo. Ya estaría ahí ese. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Y salieron algunos de estos así? Sí. Sí, bastante salieron. Bastante. La mayoría. Bastante. A mí me tocó solo de eso. Solo de eso, dividido, multiplicado por A, 1. Ya. Seguimos. Vamos con el otro. Ahora aquí tenemos una variable, ¿ya? Tenemos uno sobre A. Entonces, ¿qué yo voy a tener? Ahora, ¿quién va en el numerador? E. E. Que sería X más 5, dividido por X más 3. Ahora X reemplazo por 1 sobre A. 1 sobre A más 5, sobre 1 sobre A más 3. Vamos a explicar esto paso a paso. Voy a tener 1 sobre A más 5. De igual manera, aquí pongo sobre 1 y tengo que sacar el mínimo. ¿Cuánto es el mínimo aquí? Es A. A. ¿Verdad? A dividido para A. A 1. Recuerde, dividido. 1 por 1, 1. Más A dividido para 1, me queda la A. Y A por 5, 5A. Y ya tengo la parte del numerador. Vamos con el denominador. ¿Qué me va a quedar? 1 sobre A más 3. Esto sobre 1. De igual manera, denominador A. A por A, A dividido para A, A 1. Por 1, 1. Más A dividido para 1, A por 3. 3A. 3A. Correcto. Ahora reemplazamos. El numerador me quedó. El numerador me quedó. 1 más 5A, dividido para A, sobre 1 más 3A, dividido para A. De igual manera, extremo con extremo, medio con medio. 1 más 5A, que multiplica A, dividido para 1 más 3A, que multiplica A. ¿Qué se van aquí? Las A. ¿Cuánto me quedó? 1 más 5A, sobre 1 más 3A. Y ese es el resultado. ¿Dónde? Fideo y pap. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta. La papa grande que todavía la estoy usando. Si tienen alguna pregunta. Profe, yo tengo una pregunta, disculpe. Sí, sí, dígame. Pero es con el ejercicio que está rozado. ¿Cómo le sale 7 medios y 11 medios? 7 medios. 7 sobre 2 y 11 sobre 2. Aquí, de acá arriba me dice. Sí, el que está de fucsia. Aquí arriba, este. Sí, sí, ese. O sea, la multiplicación para que me dé eso, división. No caete lo que estaba explicando. Ya, aquí lo que hace usted es multiplicar. Yo le digo que es una oreja, ¿verdad? Multiplica el primer numerador con el denominador de acá va. Extremo con extremo. En otras palabras, escúchame. Es el que está de fucsia, profe, el que está de fucsia. Donde está un medio más 3. Dice que cómo salió el resultado que está de 10. Un medio más 3 de fucsia. Es que aquí yo creo que los colores los... Yo soy medio daltónico, creo yo. Ya. A ver, voy a hacer algo, espérenme. Voy a hacer algo. Es abajo donde dice el, por ejemplo. El 1, 2, 3, el 1. El 1, aquí. ¿De dónde salió este 7 medios? Sí, el mismo, el mismo. Ya. A ver. Usted tiene para hacerlo de dos maneras. Bueno, hay otra más allá. Miren, la más sencilla es esto. Usted le pone aquí sobre 1. Y de ahí hace método de carita feliz. Ya, ¿y qué le dice? 1 por 1, 1. Copia el signo de aquí. Pero esto solo puede hacer en sumas o restas. No lo puede hacer en otra, en multiplicación y división. 1 por 1, 1. 2 por 3, 6. Y multiplica 2 por 1, 2. 1 más 6, 7 medios. Y ese sería el de aquí. Y el de abajo lo mismo. Tiene 1 medio más 5. Esto sobre 1. Igual manera, carita feliz. Que va a quedar 1 por 1, 1. Más 2 por 5, 10. Sobre 2 por 1, 2. 11 medios. Gracias, profe. Muchas gracias. De nada. A ver. Entonces. ¿Preguntas de acá? Profe, eso me dijo que solamente se hace en suma y resta, ¿verdad? Sí. Solo en suma y resta. Solo en suma y resta. Ya. No, profe. Ya entendí. Pero en ese momento del examen me confundí. Ya. Vamos a ver. Nos toca el. Nos toca el de acá. Ahora haga G sobre F, por favor. G sobre F. Vamos haciendo G sobre F. Este no es el que ya hizo el cuarto. No es el tercero el que ya hizo. A ver. Miren. O el 2. F sobre G hicimos. Nos toca ahora G sobre F. Eso hicimos. No, ya lo hicimos. Sí, correcto ya. Nos tocaría el de aquí. G menos F. Ya, correcto. G menos F. G menos F. Y si va a quedar grabada. Ya. G menos F. Ya. Y de ahí hacemos un ejercicio con cuadrática. Y ya ahí cambiamos de tema, ¿ya? Profesor, ¿cuál vamos a hacer? G menos F por un y medio. Por un A. Sí, evaluado en uno sobre A. Ah, ya lo hicimos. Claro. Sí, buenos días. Gracias. 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 Cuando termine eso, vamos haciendo unos similares que salieron en los testes. La parte dominio y todo eso, ya lo vamos a hacer, pero primero vamos terminando con esto. Voy a buscar los ejercicios que pudieron salir de esto o que salieron. Gracias. A mí me queda ocho Pero no sé ¿Y que multiplico igual por uno A? ¿O no? A mí también me queda ocho Ya Me sale dos Dos A mí también me salió A mí me salió menos dos Dos Me salió dos Sí, dos sale Ya, déjeme ver si es que encuentro el de la El que era con ecuación cuadrática Ah, no, aquí hay uno interesante Ya, listo Y ahí con esto de aquí yo creo que ya Ya A ver, ¿en cuál estábamos? En F menos G G menos F, ¿verdad? Sí, ahí, ahí Ya Ya listo G menos F Primero pongo G Me va a quedar X menos cinco X más cinco, perdón Menos ¿Cuánto? X más tres Más tres De ahí que me doy cuenta Que este menos va a afectar a todo Lo que está aquí adentro ¿Cuánto me va a quedar? X más cinco Menos X X menos tres Menos tres ¿Cuánto me queda esto? Esto se va Se va Y me va a quedar dos Dos Entonces ya no le puedo reemplazar el uno sobre A Sino que solo le queda el dos Nada más Ya Listo, a ver Vamos haciendo los que están acá Los que he copiado por aquí Vamos haciendo este primero Déjenme ver Ya, vamos haciendo este Ya nos olvidamos de lo que está por acá ¿Cuánto me queda lo que está por acá? Ya listo, ¿cuánto nos quedó? A ver, me dice 2X más X sobre 2X Ya, muy bien, me dice G sobre F, ¿verdad? Significa que F va a ir en el donador Entonces me va a quedar 6 más X Lido para cuánto? 2X Para 2X, listo Y ya ese es el resultado Ahora, había otra situación De que en una de esas Si no le ponían de esta forma Este 2X, ¿qué es lo que pasa? Se podía separar Y le va a quedar 6 Sobre 2X Más X Sobre 2X Y aquí, ¿qué pasaba? Aquí yo podía simplificar y simplificar ¿Y cuánto le quedaba aquí? 3X Más cuánto? Más 2X No, simplifico Más un medio Más dos Más un medio Y ese también puede haber sido un resultado ¿Ya? Profesor, pero mire que ellos ponían Por ejemplo, había resultados tan parecidos Que solamente era el signo Le comento que yo hice una Por medio de una aplicación Y el resultado Y el resultado El resultado en la aplicación Me daba Este positivo Más en el Más en el test Había la respuesta Pero era negativa Era la misma respuesta Número tras número Pero había una Que variaba el signo Entonces Hice una Hice una así Y resultó ser que O sea, supongamos que a mí La aplicación me votó positivo Y en el test estaba negativo Yo presioné esa La de negativo Y resultó ser que esa era Pero a ver, le cuento algo El test tiene Antes del paréntesis El test tiene unos errores Menos y variaba La respuesta A mí me salió algo así Pero antes de De la respuesta Estaba entre paréntesis El signo menos Y variaba toda la respuesta Ya, este Adicional Hay unos Hay unos ejercicios Que tienen unos errorcitos Por ahí Ahí hay que Hay que ver Si no que no me avancé A revisar todo Bueno ¿Quién era una consulta? Sí Aquí en la parte dice 6 ¿No es 6 sobre 2X? Y simplifico el 6 y el 2 Y me queda 3 sobre X ¿Quién era así o? Ah A ver Mira, a ver Tiene 6 Más X Sobre 2X Así Y simplifico aquí Y me queda así No, no Acá en la operación En la que le hizo ya aparte O sea ¿Por qué no le pone arriba 6 Sobre 2X? ¿Y por qué la X Está al costado Y queda 3X? Ah, aquí sobre X Ah, ya, ya Sí, sí Tiene razón Tiene razón Gracias Aquí es sobre X Claro 3 sobre X Aquí es sobre X Claro Gracias Ahí es sobre X Tiene razón Gracias Ya Vamos al siguiente ejercicio Vamos al siguiente ejercicio Ya 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 vamos con S Está bien, está bien No hay problema Vamos resolviendo este ejercicio Vamos resolviendo este ejercicio Vamos a aby lasacciones Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver jo Ok, listo. Vamos a ver cómo nos quedó esto. Me dice determinar f menos g de x, f menos g de x. Entonces, ¿qué voy a tener yo? 4 sobre p menos p menos 2 sobre 3. Ya, listo. ¿Cómo resolvemos eso? Tenemos la carita feliz, profesor. Aquí, carita feliz, ya. Entonces, si no le sale así, ya use aplicaciones directamente. ¿Qué le va a quedar? Mire, escuchen algo, a veces parece gracioso, pero mire. Si la aplicación no le lee con p, porque todo está en... Mire, por ejemplo, aquí hay un error. Aquí hay un error fatal en este tema de actividad. Déjame ver. Y una persona puede reclamar. Y ya le voy a explicar por qué. Mire, la persona que tiene este test, incluso puede reclamar. Y ya le voy a explicar por qué. Déjame ver. Eso me salió a mí, dice ingeniero. Ya, ya le voy a decir por qué puede reclamar. Déjame un segundo. Si es que no le salió, ¿verdad? Puede reclamar solamente por una situación técnica. Y ya le voy a decir cuál es. Mire aquí algo. Y ahí está. Ese es todo el ejercicio. ¿Ya? La situación técnica por la que usted podría reclamar. Si es que hizo mal este ejercicio. Es. De que aquí no hay ninguna solución. ¿Por qué razón? Porque le dan en función de p. En función de p. Pero le piden algo en función de x. Sí. Y aquí no existe eso. Yo le iba a decir. Correcto. Entonces. Las personas. Porque aquí no hay. O sea. No hay. No. No está habiendo x. No. El ejercicio no está bien planteado. No está planteado. Entonces. Aquí tendría que haber sido. F menos g. En función de quién. De p. De p. De p. De p. Dice. Solamente por ese detalle técnico. En un caso. Ya sí. Y en un caso. De que no acepten. Porque mire. Y vuelvo y le repito. Por ejemplo. En mi caso. Eran los signos. No le digo. A mí me salía positivo. Y en el. En el test estaba negativo. Y yo tenía que poner la que más se asemejaba a la. A la respuesta. Por eso le digo que. Esos test. Han tenido. Algunos. Algunos problemas. Y. Y resulta que. En una de todas. Las que se asemejan. Solo en una. Tiene. Porque las otras. No sé qué hicieron. No le digo. Está. Muy confuso. Ya. Sí. Hay que reclamar. Hay que buscar la manera de reclamar. Tiene que enviar un email. Reclamando eso. Bueno. A ver. ¿Qué me va a quedar? Como ustedes manifestaron. Vamos a usar. ¿Verdad? Como hay una negación. Vamos a usar una carita feliz. ¿Y qué me va a quedar aquí? Me va a quedar. Cuatro por tres. Doce. ¿Verdad? Menos. Esta P. Va a multiplicar. ¿A qué cosa? P. Menos dos. Dividido para. P. Listo. Me va a quedar. Doce. Menos. P al cuadrado. P al cuadrado. P al cuadrado. ¿Qué más? Más dos P. Más dos P. Dividido para. Tres. Y ya ese sería el resultado. Ya. Nada más se tenía que hacer ahí. Y por aquí. Miren lo que tenemos aquí. Déjenme decir a esta. Y ahí está. Miren. 12 menos P al cuadrado. Más dos P. Y era rápido de hacer. Era rápido. Licenciado. Dígame lo escucho. Ayúdenme con el ejercicio que le acabo de mandar en el grupo. ¿Cuál? Ese se ve difícil. ¿Cuál? El de. Pero ¿qué dice? No, no. A ver. Déjenme ver. Es el que dice. Dada en las funciones. F. Ya listo. Ya vamos a meternos entonces aquí esto de una vez. Ya. Ya. De lo que es suma y resta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Ya. No, profesor. Porque en cualquier caso. También lo que es suma y resta. Este sí sale en la aplicación. Pero lo que a veces es de la división. Es que no sale. O bueno. Yo no sé cuál utilizar. Ya. Ahí le recomiendo de que ponga la función. Y la trate de simplificar. A ver. Vamos con esto. ¿A quién le salió algo parecido? A mí. Ya. A mí. Vamos a ver. Yo recuerdo que hicimos unos ejercicios parecidos. Pero bueno. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver si nos sale el resultado. Primero. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Quién recuerda? ¿Qué se hacía en este tipo de casos? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? ¿Se sustituía? Sustituía con el valor de X. No. Mire que hasta hicimos unos ejercicios aquí. ¿Tenemos una función a trozos? ¿Ah? ¿Es una función a trozos? Eh. Correcto. Función a trozos. Incluso. Esto de aquí. Nosotros hicimos hasta con Hijo Gebra. Y ahí usted nos indicó. Primero. Ya. Este tenemos. ¿Qué es? F de X. ¿Y esto qué va a ser? ¿Qué de X? De ahí el F de X lo dividíamos. En su dominio. ¿Qué me dice aquí? Los mayores. ¿Qué cuánto? Mayores iguales que 1. Ya. Yo voy a tener un 1. Déjame poner otro color para que se vea. 1. Los mayores iguales a 1 van hacia acá. ¿Verdad? ¿Cierto? Ya. ¿Cuánto vale eso? Desde 1 hasta más de infinito. No, no, no. ¿Cuánto vale? 2X más 1. 2X más 1. Menos 1. Más 1. 2X más 1. 2X más 1. ¿Ya? Y ahora. Pero mire lo que me dice. Cuando X es menor a 10. Listo. Para acá, ¿cuánto va a valer? X menos 2. X menos 2. X al cuadrado menos 2. Ah, está ahí. ¿Alguna pregunta? Ahí está bien. Ya. Ahora. ¿Por qué le puso? Ingeniero, ¿por qué le puso X al cuadrado menos 2? Por lo que está en la función de X. Ah, aquí hay un. Aquí. Aquí está. Aquí es de 0. Y que abajo está la misma. Y aquí me dice para los menores a 0, ¿verdad? Ya. Menores a 0. Aquí este es el 0. Significa que aquí hay nada. Aquí hay nada. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? X, ¿qué cosa? Cuando es mayor y menor o igual a 8. Ya, ok. Entonces, aquí yo voy a tener un 8. De aquí para acá, ¿cuánto va a valer? 2. No. No. 3 X más 1. 3 X más 1, ¿verdad? Ya. Y acá me dicen los mayores a 10. 2 X. Acá yo voy a tener un 10. ¿Cuánto va a valer? 2 X al cubo menos 2. 2 X más 1. Listo. Está ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? El 8, ¿me podría explicar, por favor? Aquí está el 8, mire. Este de... Ay, ya, ya, ya. Ya, 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 ingeniero. Lo que pasa es que como ya ando mal así, no veo bien con los lentes, los números muy chiquititos. Ya, ok. No hay problema. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo me tengo que dar cuenta que... Me tengo que dar cuenta que es lo que me están pidiendo. ¿Me están pidiendo qué cosa? ¿Qué pasa? ¿Me están pidiendo para los X? Menores de 10. Los mayores menores... Ya, me están pidiendo para los X menores a 10. Para los X menores a 10, ¿cuál serían los X menores a 10? 3 X más 1. 3 X más 1. 8 X más 1. Pero mire, aquí hay algo... Aquí hay algo peculiar. Y ya le voy a decir por qué, ya. Me dice que define determinar F de X más G de X cuando X es menor a 10. Pero aquí, ¿yo qué voy a tener? Déjenme ver. Mire, vamos a particionar esto. Voy a tener esto. Voy a tener esto. Voy a tener esto. ¿Y sabe que aquí se han equivocado? Aquí tenía que haber sido... ¿Sabe qué tenía que haber...? Esta pregunta está mal. ¿Por qué, profesor? Porque aquí le tenía que haber dicho para los X mayores a 10. Así es. ¿Sabe por qué? Porque mire, si yo sumo esto, si yo sumo esto, ¿verdad? Mire cuánto me va a quedar. Sumo... Lo voy a hacer por partes. Observe aquí. Lo voy a hacer por colores. Le voy a marcar con colores. Aquí yo voy a tener varias partes. Miren, voy a tener esta parte que viene de menos infinito hasta cero. De ahí yo voy a tener otra parte más que sería de uno a cuánto? De uno a ocho. Y de ahí yo voy a tener otra parte que sería la de acá. Entonces, aquí hay un error. Déjeme bajar esto acá ya. Ahora, realmente aquí, si yo digo F de X más E de X, al sumar, recordemos que cuando nosotros tenemos suma o resta de funciones, yo tengo que tomar en cuenta las intersecciones, ¿verdad? Las intersecciones. Entonces, aquí yo tengo una intersección, aquí tengo otra intersección y aquí estaría la otra. Entonces, ¿cuánto me va a quedar aquí? En esta de aquí me va a quedar X al cuadrado menos 2 más esto de aquí. ¿Cuánto me queda? Me va a quedar un X al cuadrado, ¿qué más? Menos 2 Menos 3 Menos 2 Más 3X Más 1 Más 1 Que corresponde a lo de aquí, ¿verdad? En la parte de aquí, ¿qué voy a tener yo? 2X Más 1 Más 1 Más 2 También corresponde Más 3X Más 1 Que es lo de acá Y en esta parte de aquí, ¿qué voy a tener? Aquí también hay 2X más 1 Sí, 2X más 1 Aquí es menos 2, perdón 2X más 1 Voy a tener 2X más 1 Más 2 Más X al cubo 2X al cubo Menos 2 Menos 2 Si sumo esto, ¿cuánto me va a dar? 2X al cubo Más ¿Cuánto? 2X Más 2X ¿Y qué más? Menos 1 Menos 1 Menos 1 Y esto de aquí Sí coincide porque está elevado al cubo Sí lo ve ¿Cuál sería aquí la respuesta? Mayores Pero ¿cuál sería aquí la respuesta? ¿La A, la B o la C? La C Y mire Pero aquí está mal esto Aquí pueden reclamar también los que les tocó eso Esa pregunta está inválida Porque le dicen Dígame Y aquí me pusieron que estaba mal Mira la X que está aquí ¿Cuál? Al lado derecho Al lado derecho Que no, no le entiendo O sea, aquí del resultado de la C Para la derecha, mire que está una X No va sobre el sector de los Una X Ah, va Sí O sea, que me han calificado que está mal Pero ya, déjeme ¿Y tiene la respuesta? ¿Qué solución le dieron? Pues un trabajo Ya voy a ver para enviar Ya Pero de todas maneras Aquí hay un error Aquí hay un error Porque aquí en ningún caso me va a dar un Un cubo aquí En ningún caso me va a dar un cubo aquí Profesor, en las primeras Usted puso el cuadrado menos 2 Más 3X más 1 Suma los valores de F de X y de G de X Sí, correcto Pero por intervalos Si yo quiero los Por intervalos Me refiero a, por ejemplo, esto Miren Aquí yo estoy separando Déjeme poner un color que se vea Miren Aquí está el 0 Ya Aquí está el 1 Aquí está el 8 Y lo he separado por intervalos Y acá está el 10 Y aquí hay que reclamar Tanto es por el tecnicismo Porque me dice X menores a 10 Y no hay respuesta ahí de eso Ahora si me decía No Porque ni siquiera con Dígame Porque ni con multiplicación A mí me tocó la misma pregunta Y a mí me sale que la respuesta Es la La B La B Sí, la que están todos positivos Me señalaron que esa era la respuesta Correcta Porque yo señalé Yo señalé la respuesta que usted puso Que es la C Y a mí me tocó que la respuesta Pero me sale que no Que la respuesta Es la La que le mencioné La que está En la imagen La B Ahí tiene por reclamar Por dos lados Porque le pedían los menores Ya Ahí tiene que decir Me están pidiendo los menores a 10 Los menores a 10 Me están pidiendo ahí Entonces los menores a 10 Está hacia acá No hay ninguna que vaya al cubo Correcto No hay nada que vaya al cubo A partir de los mayores a 10 Si hay al cubo Ya Y de paso me piden que sume la función Por ahí puede reclamar usted Los que les tocó este tema Pueden reclamar Ahí les pueden subir puntos Ya Si eso no significa mayor a 10 Porque a mí también me tocó X mayor a 10 Sí Dígame Ya la acabé de enviar A ver Déjame ver Profesor Yo también le acabé de enviar Este unas imágenes No sé si estarán bien Estarán mal No sé Pero o sea que me den las dudas Voy a cambiar el pañal No No, no Porque le cambiamos de pañal Y ese pañal Le hace remar Ya te vas Me enviaron la respuesta No, no veo la Compañera Apague el micrófono Antes de decir esas cosas No, no veo la respuesta De la que me enviaron Bueno, vamos a hacer otro Ya A ver Este Vamos con esto Vamos saliendo de una vez de esto Ya Ya, preguntas del ejercicio Por favor Así se resuelve el profe Cuando Cuando Si nos ponen un caso similar En el examen Un ejercicio así Así se lo tiene que resolver Tiene que coger y dividirlo En partes Ah, ya Listo, profesor Gracias Nada más Ya vamos con otro Vamos con esto ¿A quién le tocó este? A mí me tocó uno similar Ya Vamos resolviendo ese Si ya Dígame la solución de ese Hágalo Le voy a dar unos 30 segundos Para ir viendo Qué más podemos hacer De una vez estamos viendo Todo lo de este de aquí Y ya vimos parte de la anterior Insisto En la clase De un día antes Del test Vimos Todo esto Todo esto Justamente los Los dos Me tocó a mí Por ejemplo Por ejemplo Este Este Ya Ahí tiene que reclamar Ahí tiene que reclamar No le va a quedar de otra Ya vi la respuesta Y aquí hay uno de Pero Ya es el que vamos a resolver Y es el mismo que acá A ver ya Este ¿Cuánto quedó el dominio de la primera? El dominio de esta ¿Cuánto quedó? ¿Cómo les quedó el dominio? Alguien 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 que me diga Cuánto quedó el dominio Por favor ¿Cuánto quedó el dominio? Dígame Dígame ¿Quién ya tiene el resultado? Si no para ir resolviendo Resuelva Por favor Ya listo Dos Ya sabe Ingeniera Que cuando Todo el mundo Está querido Es porque queremos Que nos ayude A ver primero Primero ¿Qué me toca hacer? Cuando me habla Del dominio Yo tengo que darme cuenta Es en el denominador Principalmente ¿Ya? Entonces me va a quedar Y al cuadrado Menos 4Y Más 4 Tengo que ver ¿Qué cosa? Si yo tengo el numerador Y el denominador Es importante ver Los ceros ¿De quién? Del denominador ¿Cuándo es cero? Porque recuerde Que el denominador Tiene que ser Diferente a A cero El denominador Tiene que ser Diferente a cero Por lo tanto ¿Cuánto me va a quedar aquí? Aquí lo que tengo que hacer Es factorizar Aquí me queda Y Y aquí me queda 2 Veo si es un trinomio Cuadrado Perfecto Multiplico por 2 ¿Cuánto me va a quedar aquí? 2 por 2 4 4Y Abro dos paréntesis ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar Y Menos 2 Al cuadrado O ¿Qué es lo que hacía usted? Aquí le va a quedar Abre dos paréntesis Abre dos paréntesis Le saca Al primero El cuadrado Le va a quedar Y Copia el primer signo Le queda menos Y Aquí dice Menos por más Menos Menos Dos números que he multiplicado Me den 4 Que he sumado Me den 4 ¿Cuáles serían? 2 2 ¿Y ya? El dominio sería Diferente de 2 No Correcto El dominio ¿Qué va a ser? Va a ser Todos los reales Menos ¿Qué número? El 2 Menos el 2 Claro Porque le va a quedar Y menos 2 Igual a Diferente de 0 Despeja Y Y es diferente ¿A cuánto? A 2 A 2 Y ya estaría Y eso Y esa era la respuesta El dominio Siempre va Fijado Tenemos que fijar En el denominador Sí Al menos En los ejercicios Que le han puesto En el denominador Excepto que sea Una raíz Ya no borré Para no No va a borrar Ya Vamos con uno Aquí hay uno Que está súper interesante Profe Entonces la respuesta Puesto es solo Y Menos 2 Y Diferente a 2 Ay Gracias Y Claro Le dice que Y tiene que ser Diferente a 2 O todos los reales Menos el 2 Pero como lo plantean Aquí en el En el examen Ya le voy a explicar ¿Ya? Mire Aquí en el examen Le pusieron de esta forma Profesor ¿Por qué puso Y menos 2 Y menos 2 El menos En el segundo Ah Porque dije Dos números Que Multiplicado Den Den 4 Y que sumado Restado Den menos 4 Menos 2 Por menos 2 Más 4 Menos 2 Y menos 2 Menos 4 Ah Ya A ver Vamos aquí con este Mire Aquí está otro ejercicio Ya Trate de resolver este Por favor Trate de resolver este No se ve Procesor Podría ampliarlo Por Sí, sí, sí Claro Si estudias del celular Está bien No hay problema No siento Ya también Está lo mismo Ya Vamos con eso No hay problema 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 al menos un medio ok, ¿alguien más? ok, ¿alguien más? todos los reales menos un medio ya, ok, vamos a ver entonces me dice que son todos los reales menos un medio y lo único que me tengo que dar cuenta es en el denominador porque no hay ninguna restricción, ¿verdad? entonces me va a quedar que 2x más 1 tiene que ser diferente a qué cosa? a cero por lo tanto 2x tiene que ser diferente a menos 1 por lo tanto x tiene que ser diferente a menos un medio profesor, ¿por qué siempre tiene que ser igual a cero? diferente, diferente diferente igual a cero, ¿por qué? a ver, tiene que ser diferente a cero porque 1 dividido para cero es qué cosa? una indeterminación, eso no existe entonces, por esa razón es que el denominador siempre tiene que ser diferente a cero ya, si usted tiene 10 lápices si tiene 10 lápices y lo divide para 2 personas le queda 5 si tiene 10 lápices y lo divide para 5 personas le queda 2 pero si tiene 10 lápices y lo divide para cero personas no puede dividir ya, por esa razón listo vamos con otro ejercicio vamos a ver algún otro ejercicio que tengan ahí pendiente para entender bien todavía es una partida con los del dominio o sea, ya nos centramos en el denominador vamos, vamos, vamos y cuadramos o que tiene que ser igual de igual a cero y de ahí despejamos en este caso la variable y este ya es el dominio sí así sería sí por llamarlo así, sí vaya, es cierto le iba a poner un ejercicio que tiene error una preguntita a mi hija, por favor sí yo la verdad no entiendo todavía las respuestas cómo es la cómo es que se escribe esa la respuesta ahí entiendo que todos los reales sobre X eso es lo que no entiendo no sea malito Inge por favor me puede explicar ya, aquí esto sí, claro no hay problema y ponle la abajo es lo que le está diciendo aquí le está diciendo que X el valor de X pertenece a todos los reales pero X tiene que ser ¿qué cosa? aquí es igual pero X tiene que ser diferente a menos un medio es lo de acá ah ya profesor entonces también ese signo hay que estar pendiente muchas gracias ya voy a revisar este envío a ver miren aquí hay uno presten atención gracias a ver miren este localito es muy fuerte fue un mes cinco reciban ese por favor para ver cuánto les queda gracias 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 Gracias. 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 No sé si estoy bien, profesor, pero a mí me salió que X no es igual a menos 7 medios. A mí también me salió menos 7 medios, que es igual a la primera, como quiera, pero sería en 7 medios, menos 7 medios. Diferencia de menos 7 medios. Este ejercicio tiene malas soluciones. Ya, profesor, mire, así a mí me tocó uno. Ya no sé, porque yo no sé si ellos piensan que somos payasos o qué. Profesor, pero, espere, profesor, disculpe que les interrumpa. Que ya dando ahí, hay veces que cuando uno manda el correo, porque no me acuerdo, en el primer test me tocó eso, se me pusieron bravos diciéndome que en vez de ponerme a reclamar que estudiara. Porque le mandé el captur de un ejercicio que estaba mal hecho, porque lo busqué y lo resolví. Y estaba mal hecho y no estaba en la misma respuesta. Y me dijeron eso, que me pusieron a estudiar. Nunca dieron solución con eso. ¿Qué medida deberíamos de tomar? Porque no sabemos si nosotros, ahorita, que ya nos estamos dando cuenta de esto, reclamamos, nos vayan a poner asunto en nuestros reclamos. Ahora, el asunto es de que si, ¿a quién le están enviando el mensaje y todo esto? Ellos nos dan un correo en el cual nosotros tenemos que enviar toda queja que nosotros pongamos sobre los test. No sabemos con quién mismos que estamos hablando, simplemente es un correo que nos dieron desde el principio del pre. No, pero yo en el test pasado, yo sí hice un reclamo y como a los dos días me llegó el correo y sí me corrigieron. No, hicieron una corrección masiva, corrigieron a todos los test, no solo a una persona. Sí, por eso digo, sí pasó eso. No sé si ahora hay reclamos. Pero si vamos a reclamar nos pueden perjudicar en el último examen. Porque acá si la mayoría no... Mire, mire, le digo algo, le digo algo. Si hay errores siempre a los días cogen el correo. Y no, estamos así, así están perdiendo punto uno, por ejemplo. Si lo ha hecho bien o mal, está perdiendo punto. Pero a ver, le digo algo. Dejen que hable el ingeniero. Mira, miren, yo les recomiendo que todos los reclamos que tengan los hagan. Para buscar la manera de que ellos lo corrijan. ¿Saben por qué? Porque en el examen final, en el examen final, va a ser... Ellos tienen lo que es una base de datos, ¿verdad? En esta base de datos, por ejemplo, tienen para el test, para el test número 4, el que dieron. Hagan de cuenta que tienen una base de datos con 500 preguntas, por dar un ejemplo. De las 500 preguntas, en una de esas, 15 están mal. Mal elaboradas, lo que sea, pero 15 están mal. Entonces, ahí pasa lo siguiente. Que ellos cogen y reúnen todas las preguntas del test número 1, del 2, del 3 y del 4. Y eso de ahí, lo que hacen es enviarle a través de un random, a través de un aleatorio, ¿verdad? Y le puede salir a usted esas preguntas incorrectas. Y eso sí le permite. Claro, pues. Y eso se perjudicaría al final. Claro, entonces ahí perjudica al estudiante. Por eso sí es importante de que si usted encuentra algún error o algo, lo ratifique. Ahora, ¿sabe cuál es otra problemática? Otra problemática es de que no todos los estudiantes tienen la esta de decir, bueno, me voy a poner a estudiar, me voy a poner a repasar. Sino que cogen y no tienen ni siquiera la idea de qué es lo que se hace. Porque, por último, yo ya teniendo la idea, yo digo, Chuzo, me piden el dominio. Bueno, me dijeron que no era esto. ¿Qué pasó? ¿En qué me equivoqué? Cojo la aplicación. Como yo ya tengo la idea, ¿qué hago? Reviso así sea con aplicación y verifico si el resultado está bien. Como ya manejo unas tres aplicaciones y manejo hasta una graficadora. Entonces, si en las tres o en las cuatro no me sale ningún resultado de eso, yo ya puedo reclamar. Pero porque tengo una noción, tengo una noción de lo que se trata la pregunta. Pero lamentablemente, como tenemos una base. Claro, tiene la base para poder decir, mire, lo hice por método gráfico. Por último, por dar un ejemplo, ya. Vamos, vamos aquí a GeoGebra, ya. Vamos a GeoGebra para que usted se dé cuenta de algo. Entonces, por ejemplo, en esa pregunta. ¿Cuál era, cómo era el ejercicio? 9X menos 9 sobre 2X más 7. Ya, me dicen 9X menos 9 sobre 2X más 7. Más 7. Entonces, yo tengo eso. Mire, yo tengo eso. Yo, ¿qué me doy cuenta en mi dominio? ¿Qué hay? ¿Qué cosa? ¿Qué hay aquí? ¿Una qué? Una separación. No, no, no. ¿Cómo se llama? Una asíntota, ¿verdad? Asíntota. Y cuando hay una asíntota, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que tomar todos los reales menos el valor donde está la asíntota. No, el valor donde está la asíntota. ¿Verdad? Entonces, ya ahí es otra forma de reclamar. De igual manera, aquí, ¿cuánto le va a quedar? Le va a quedar menos 7 medios. Y si usted coge y dice 7 dividido para 2, ¿cuánto le queda? 4. No, pues. 3.5. 3.5. 3.5. La asíntota está por aquí. Entonces, yo ya ahí puedo darme cuenta hasta gráficamente. En el ejercicio, le decía menos 3 cuartos. Y 3 dividido para 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 3 dividido para 4? Hello. Hello, ¿me escucha? 0.7 y algo. 0.75. Y mire, ve, el 0.75, mire, 0.75 sí es gráfica. Y se da cuenta, en menos 0.75 sí es gráfica. Significa que ese valor sí entra aquí. Y mire, ya es un reclamo, ya con una base, ya a través de una aplicación, pero ya es una graficadora que tiene validez y que le da bien los resultados. ¿Ya? Por último. La otra forma es desarrollando el ejercicio y reclamar. Entonces, todo eso usted tiene que darse cuenta. A ver, este, bueno, déjeme ver. Yo creo que de este test, yo creo que ya nos falta algo. De lo que han tomado. Profesor, yo tengo una que no supe responder. Dígame, ¿cuál? Yo se la envié, ya, yo se la envié, recuerda que yo le puse que yo iba a reclamar porque yo tengo una respuesta que está bien. Yo se la envié hoy día en la mañana, creo. Pero si quieres, se la dicto. Si me la envía de nuevo para hacerle capture y poder, este. Lo que pasa es que yo estoy desde el celular. Claro. Pero desde ahí no importa. O envíeme un puntito o algo y. Y si se la dicto y la busca usted en los mensajes que le envié en la mañana. Porque ahí yo se la envié, le envié, le envié la foto. Pues, el de, les. Ya, a ver. Sí, sí, envíeme, envíeme. Para ver. Dice, conociendo la función, identifica la alternativa de los valores correspondientes cuando f vale cero, f vale menos uno, f vale menos dos. Y la función es una función cuadrática, x a la cuarta menos cuatro x tres, más dos x al lado más dos. Ya, a ver, ¿me dicta por favor f de x? Ya, dice, bueno, que uno elija la alternativa de los valores correspondientes, dice, cuando f vale cero, punticoma f vale menos uno, punticoma f vale dos. Ya. Ya, y la función es x a la cuarta. Ya, ¿cuánto es f de x? Ya, la función es x a la cuarta menos cuatro x a la tres. Menos cuatro x al cubo. Sí, cuatro x al cubo más dos x al cuadrado más dos. Pero eso solo había que sustituir. Sí, correcto. Sí, compañero, pero es que yo no sé. Ya, ok, no hay problema, no hay problema, ya. Mire, es el mismo caso anterior. ¿Usted qué es lo que hace? Reemplaza este, reemplaza la x por el cero. Aquí le queda cero, menos cuatro por cero, a la cuarta, al cubo, más dos por cero al cuadrado y más dos. Lo puede resolver con la aplicación. Claro, correcto. Todo esto le queda cero y aquí le queda más dos. ¿Alguien de ustedes sabe cómo evaluar? Lo que pasa es que yo, pera, lo que pasa es que yo no tengo computadora. Yo doy desde mi celular y si me complica estar saliendo del celular y otra vez con el tiempo y todo el asunto, verás. Los literales, yo me confundí porque nos dieron cuatro literales y, por ejemplo, uno dice. Entonces, a, f entre paréntesis cero, igual a menos tres. Punto y coma, f entre paréntesis menos uno, igual a siete. Ah, ya, f de cero, igual a dos, igual a cinco. Entonces, eso es lo que yo me confundo y no entendí. Estaba haciendo referencia de cada valor que te salía cuando se instituía en la x. Así es. Aquí me queda f de cero, igual a dos. Ya, f de cero, igual a dos. Pero, ¿y ahí en cuál literal sería? Porque no sigo sin cero. Tendría que resolver todo y ahí ver. Necesito el ejercicio. ¿Su número en qué termina? ¿Su número en qué termina? 099-7457-176-76. ¿Qué es lo que está diciendo en qué termina? 76. Es que no me lo sé así, compañero. 1-7-6, pero no tengo. Sí, 1-7-6. Pero no tengo. Dos. Así somos. Ya somos dos, compañera. Yo tampoco me sé mi número todo, todo lo completo. Ya, ya, aquí ya encontré ya. No, no es ese, no es ese. No. Yo le entiendo. No. ¿Segura que termina así? Sí, 1-7-6. 1-7-6. Ajá. Ya, aquí, aquí, aquí está, aquí está. Ya, ya, ya. Ya. Ay, profesor. Ya, a ver, este... Ya, ya, ya encontré el ejercicio. A ver, jóvenes, es este de aquí. Es ese. Gracias. Pero ahí hay que encontrar los valores, pues, este, profe, el valor que le da cero en esa recta así, que le ponen, este, creo que ponen X, Y, positivo y negativo. ¿Aquí en este? Sí, yo creo que así. Lo que hicimos hace mucho. Sí, donde le ponen, se ponen cero, ponen menos uno, menos dos. Acá, más uno, más dos. Y ahí tenemos que encontrar el valor que le dan al cero, porque a mí sí me salió, a mi esposo le salió así. Y como yo no tenía conocimiento, yo lo hice por medio de la aplicación. Y sí, 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 di con las respuestas correctas. Ya. Entonces, ¿cuál era la pregunta de esto? O ya está claro. Sí, o sea, yo sí, ese de ahí sí la entiendo. O sea, es como... Yo no entiendo, no me entiendo. A ver, usted me dice que es saber el valor que le da cero, que le da menos uno, y que le da dos. A ver, mire, observé, observé, para salir de la duda, ahora. F de cero. El cero, lo que está adentro, va a reemplazar en cada X. Le va a quedar cero al cuadrado, menos tres, sobre cero más dos. Le va a quedar menos tres medios. F de cero, igual a menos tres medios. Busco dónde está, aquí. Pero mire, ¿qué ves? Entonces, le quedó menos tres medios. Entonces, tengo que probar. Es que eso hacen para hacernos confundir en el desespero de que uno está viendo, y está que ahí busca y pierde tiempo, uno se desespera. Ya, pero por ejemplo, aquí, ¿pero qué me doy cuenta? ¿Cuál es la que difiere bastante? En dos. Entonces, voy a reemplazar el de dos, pues. F de dos, igual a dos al cuadrado menos tres, sobre dos más dos. Y la otra es cuatro, profesor. Ya, ¿cuánto me va a quedar aquí? Aquí en el denominador me quedó cuatro, y aquí voy a quedar uno, un cuarto. La única que tiene un cuarto es esto. Y ya. Déjeme ver el otro ejercicio que me envió. Pero, ¿cuál es la aplicación que uso? Ahí utilicé Photomash. Sí. Ahí se ponen en buscar valores, los valores correctos, y ahí te sale. Bueno. O sea, lo único que tienes que buscar es cuando, por ejemplo, porque se pueden confundir, porque sale la tabla toda. Entonces, tú tienes que buscar lo que te pide, que es F de cero, F de menos uno, y F de dos. Tienes que percatarte bien de ese para que puedas encontrar la respuesta correcta. Ya, de alguna manera. Profesor, una consulta. Y, por ejemplo, lo que estoy ahorita reemplazando, igual si ponen una cuadrática y ponen X a la cuarta, X a la tres, X a la dos, igual se le pone el mismo valor. Si es uno, menos uno, menos uno en cada uno. Como el de aquí, sí. Es este mismo. Sí, aquí lo único que hace es reemplazar. Entonces, ahí me tocaba reemplazar, digamos. Por ejemplo, aquí con cero. Vamos, en cada uno. Sí, aquí va cero. Menos cero, más cero, y más dos. Aquí el primero me va a quedar dos. Sí, te voy a tomar la cinta. Pero aquí ya, por ejemplo, aquí ya hay un error, pues. Porque, mire, aquí usted ha marcado la A. ¿Sí se dan cuenta? Todos. Y, mire, aquí hay con tres. Aquí hay con menos dos. Y aquí hay con menos tres. Aquí la solución sí me va a quedar dos. F de cero, sí es igual a dos. Ahí tiene que reclamar. Entonces, ¿será que van a revisar de nuevo todos los T, ojalá? Esperemos. Porque todavía sale en revisión. Déjeme, déjeme, que yo tengo mis T abiertos. Déjeme ver si sale en revisión todavía. Pero sí se ubican, ¿verdad? Sí salen. Sí salen dos. Sí salen todos en revisión todavía. Pero, mire, aquí, aquí la respuesta. Con menos uno, ¿cuánto me va a quedar? ¿Sí me queda ocho con menos uno? Nueve. Menos uno a la cuarta. Menos cuatro por menos uno al cubo. Más dos por menos uno al cuadrado. Más dos. Aquí esto me queda más uno. Aquí me va a quedar más cuatro. Aquí me va a quedar más dos. Y aquí me va a quedar más dos. Esta tú la buscaste por medio. Aquí yo voy a tener. Y de buena la posición. Están cambiados. Aquí me da nueve. Nueve dais. Y se tenga el valor de c. ¿Qué respuesta le dieron? La c. No, a mí sí me revisaron bien esa pregunta. Las dos que me tocaron, a mí sí me revisaron bien. ¿Cuánto me va a quedar ocho? ¿Qué más? Ocho menos cuatro por... Perdón. Aquí es dos, ¿verdad? Aquí es dieciséis. Dieciséis menos ocho aquí. Aquí me va a quedar más dos. Por dos al cuadrado y más dos. ¿Cuánto me da eso? Vale menos seis. Seis. Mire. Menos seis. Significa que aquí hay un error. La persona que tenga ese de ahí, tiene que revisar bien si es que le calificaron bien. Bueno, jóvenes, hemos visto parte del... Hemos visto lo de hoy día. La revisión del test de hoy día. Una parte de la revisión del test anterior. Nos faltaría... Todavía nos faltarían los test anteriores, ¿verdad? Los... Sí, profesor, sí quisiera ver lo que es este... Eso de... De ley. Lógica matemática. La tabla es de la cara. La de lógica matemática. Esa tabla es de verdad, esa de ahí. Ya, entonces... Más que nada, profe, puede explicar lo que es... Bueno, si dan un texto y tenemos texto, transformarlo en la fórmula. Ah, también. Porque no nos... ¿En el segundo test? Sí, no, el primer test. En el primer test fue que nos tomaron todo eso. Porque no nos tomaron prácticamente nada de resolver una tabla. O sea, si salía... Ah, sí que nos preguntaban si es que era verdad, que fulonito de tal, tenía que ser que cosas, si era verdadero o era falso. Y eso teníamos que transformarlo en una fórmula. Eso sí quisiera que el profesor explicara para que... Bueno, yo voy a explicar, no hay problema. Pero, sin embargo, le recomiendo de que revise ahí en la página de Facebook que hay. En la tabla de valores. Hay todito eso. Sí, eso se puede guiar con los videos que tiene el profesor Facebook. Bueno... Sí, ahí hay de todo. Ahí hay de todo. Y ahí están... Hay bastantes... ¿Hay algunos que salen de... Pero está como tabla de la verdad mismo. Sí, ahí hay de todo. Bueno. Bueno, quedamos hasta ahí. Vamos viendo. Miren, la clase mañana vamos a ver si la damos de igual manera en la tarde. Para que usted coja y trate de revisar los test que le han tomado. Que vaya viendo un tema específico que usted considera que necesita repaso, ¿ya? Pero trate de repasar para mañana algo, por favor. O si puede... Yo, profe, de los conjuntos no sé nada. No hay problema, pero podemos ver eso. Podemos ver de todo un poco. Pero recuerde que el tiempo es corto y no nos podemos centrar en un solo tema. Entonces, trate de revisar cuáles son los temas que usted considera que tienen más problemas. Y eso de ahí vamos revisando. Porque el detalle es de que le dieron solamente dos días para repasar. Ni dos días. Le dieron... Bueno, dos días contando que mañana es en la noche el test, ¿verdad? Entonces, tienen poco tiempo. Con todo, ¿a qué hora es el test de matemáticos? De siete a ocho. De siete a ocho. Una hora. Hay que ver que no se caiga esa plataforma. Bueno, si es que no pasa nada, si es que no pasa nada, y Dios mediante, hacemos repaso mañana y hacemos repaso también el día lunes de algún tema que tenemos ya antes del test. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, listo, jóvenes. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Bye, bye. Bye.